Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Para eso hay que abrir el centro de control, porque desde aquí podemos iniciar grabación. Luego buscamos el ícono de grabar la pantalla, el ícono está aquí, entonces pulsamos grabar pantalla y aquí podemos activar, por ejemplo, micrófono, no lo vamos a hacer, podemos también mostrar pulsaciones y toques. Pulsamos después de eso, iniciar grabación, esperamos tres segundos y el dispositivo ya está grabando. Bueno, aquí detenemos la grabación, es el último botón a la derecha. Bueno, y las grabaciones se acuerdan de nuestra galería, entonces abrimos galería. Podemos, bueno, en este caso no se puede, pero la grabación se encuentra, bueno, aquí. Muchísimas gracias por ver el vídeo, déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.